buenos días chicos como amanecieron todos llegó el viernes llegó el viernes ya estoy en mi trabajo ahorita pero quería comenzar el blog porque cuando venía de mi casa siempre ustedes saben que a veces le grabo pero realmente hoy me levanté tarde me agarró la tarde y no pude grabarles entonces pero dije no no puedo comenzar el plan porque pues hoy es viernes y si ya ahorita ya fui con el señor pero voy a comprar aquí algo una cosa que necesito porque no saben cada viernes hay algo nuevo que hacer y si no pues entonces nos lo inventamos y disculpen esta cara pero ahora me salió un pimpocas y si no es una cosa es otra y luego de eso pues me siento dormilona porque no tomé el café como lo tenía que tomar en la mañana solo así como dos traguitos y este todavía me siento que vengo toda tontona pero con una actitud buena una buena vibra y ahorita pues gracias a dios nos vamos de camping si me voy de camping con mi familia con mi esposo con mi hija mi hijo que ven quería ir pero pues ustedes saben que él ya trabaja no hay parking aquí él ya trabaja y entonces no le dieron el permiso en el trabajo está muy chiquito y no le dieron permiso en el trabajo para que se quedara trabajando a mi hija para que fuera porque él lo que quería era cambiarlo pero siempre le dijeron de que no que no podían porque están cortos de personal entonces se queda con el dolor de mi corazón se queda mi hijo y Katherine pues ella no porque no va porque ella la próxima semana se va se va se va se va la niña no saben para dónde pues les cuento se va para Hawaii se va para Hawaii ya tenía como tres meses creo que el plan de irse se va con su amiga y el esposo de su amiga va a conocer Hawaii me la gano pero no importa hay tiempo hay vida es lo más importante y algún día conoceremos entonces ahorita vengo aquí al self pues creo que voy a ir por un café porque ando una dormelona luego me agarro un poquito de alergia a este lado y me puse crema y ando el ojo como no sé como esta parte de aquí como que se me reseca y todo así como cuando uno anduviera como que se anduviera algún cascarón no sé y luego me tranco mucho de esta parte de aquí de la nariz ay no ay no 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 ay se me desenfocó ok ya esta edad creo que cuando llegue a los 50 voy a tener todas las enfermedades dios no verdad es que era que no pero si es una cosa es otra es otra es otra o una de dos el cambio de hormonas entonces voy a comprarme unos vegetales acá unas pastillas para irme las chupando aunque creo que aquí ando quiero ver o si aquí ando estas son de son para para la tos pero pero yo a veces las las agarro para porque me ayudan como llevan mentol entonces me ayudan a descongestionarme digo yo y pues así estamos hoy tengo casi todo preparado para que nos vayamos para que nos vayamos a al camping segunda vez que vamos vamos a regresar al mismo lugar que fuimos la primera vez nos gustó mucho y aparte de eso este este nos gustó no sé el clima estuvo bien nos llevamos un sustito esa vez porque como aquí no se acostumbra en california escuchar truenos relámpagos y esa vez el último día la última noche vieron unos relámpagos y truenos que yo pensé que se estaba abriendo el sol a mí el cielo perdón les digo que ando dormida y pensé como que se estaba abriendo el cielo y y me asusté muchísimo mi esposo me dice no vas a ir a grabar me dice ahí está tronando y como esta y cayendo relámpago y quería que quedara tostada ahí y a mí me da este como les digo me da risa porque lo que quiero es que me alcance un trueno y me deje toda chicharrada acá es, le digo anda anda en security no entiendo anda en security aquí pero hoy se anda rimando en todo anda vestido de security hoy se anda rimando a los carros y los anda anda viendo a ver que ve ya no me gusta eso ahora uno no puede ni confiar pues entonces les decía de que ese día fue bien chistoso porque mi esposo me decía amor, no vas a salir a grabar pero miren, eran unos truenos oh my god, que yo ahí si el corazón se me salía nunca había escuchado algo así, porque como en el lugar donde vamos es en alto se oían tan que yo decía lo primero que pensaba es a qué hora me va se va a quebrar un palo y nos va a caer aquí yo creo que todos pasamos ese susto pero los que andábamos pero nos gustó y allá vamos de regreso así que hoy lo van a ver otra vez en la trayecto a lo mejor no grave mucho pero esta vez va va mi mamá va mi sobrina porque ando entusiasmada a mi sobrina desde que le pregunté a mi sobrino ayer jueves él quería ir él dijo que no y en cambio mi sobrinita tiene siete años yo sí tía yo sí quiero ir porque yo sé que eso es bonito aunque yo quiero ir y que yo voy a listar mi ropa tu mamá no vale digo yo no pero yo voy solo va la mamá Lu yo voy con la mamá Lu voy contigo tía bien entusiasmada la niña así que voy a estar grabando unos clips de todo más que todo de lo que ella vaya a hacer y un poquito de lo que nosotros hagamos probablemente pero me gustó el entusiasmo que ella tiene para ir a estas cosas porque son cosas que tanto el estrés que uno tiene aquí en este país no sé tal vez en Nicaragua es diferente pienso el tipo de estrés pero acá como les digo aquí el afán al trabajo y la misma rutina de siempre que tienes que levantarte a trabajar luego de eso recortar que tienes que pagar esto lo otro que no hay esto que no hay comida que el carro se te fregó que oh my god yo ahorita he tenido gasto con esta troca pero son cosas de rutina que uno tiene que hacer siempre y pues ya me salí del tema y regresando a él pues mi sobrina dice yo quiero ir y entusiasmada y dicen que desde ahí era listo su ropa y era en la noche otra vez no volvió a llamar que ella tenía todo listo y le dice a mi hija a Kelly yo Kelly voy a ir contigo le dice a Campi no oíste le dice y le dice a la Kelly no le dice como no porque mi tía me va a llevar le dice ay mi gorda bien bien viva entonces voy a tratar de hacerle así como un poquito de clips a ella y a mi hija Kelly así que seguimos no sé si a ustedes chicas les pasa que cuando se bañan no se quieren mojar el pelo y les queda todo feo pues así lo ando yo ay bueno ahí ahí creo que se mira más decente que como estaba ni que ay donde están cosas todo se me se me va este a veces acá la gente bueno los americanos son más discretos y ellos no son tan así como uno de latino que pone siempre cosas no y se admira de todo ellos son como más abiertos y están acá entonces pero como que me di penita que me estaban viendo no podía grabar dentro de todo del starbook porque hay gente que están haciendo trabajo otras que están la como que dice haciendo entrevistas de trabajo la gente aquí americana eso acostumbra a veces citarse o a mirarse acá para cosas de trabajo sino para otras cosas entonces así está y ahora sí así me la llevo a veces en parte de mi trabajo por eso adoro mi trabajo adoro lo que hago me encanta porque no tengo que estar pidiendo permiso si quiero salir bueno el señor si le digo regreso pero como hoy viernes me tocaba otra señora por hacer que iba novato porque yo trabajo con dos personas los lunes y los martes jueves y viernes trabajo con dos personas más aparte de este señor entonces esta señora siempre me cancela los viernes entonces no voy a trabajar los viernes con ella cuando ella me llamó y anoche me llamó y me dijo que no me preocupara que no llegara que la casa estaba limpia que no me necesitaba entonces pues en parte me encanta que me diga eso más cuando tengo planes de salir fuera de acá de San Francisco y este pero a la misma vez digo yo ay no ustedes saben trabajo es trabajo y dinero es dinero entonces pues así estamos pero pues no fui entonces pues ya ese tiempo lo agarro como quien dice para 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 hacer lo que tengo que hacer para llenar mi tanque de gasolina el safe fue vine a comprar mi café ya me regresó del señor son las 11 y 40 apenas y ya me me encierro ya no salgo hasta que ya salgo a las 3 de la tarde pero como hoy yo le había dicho que tenía una cita pero también cancelé mi cita que tenía hoy del dentista le dije a él pero es para que él me deje salir realmente un poquito más temprano entonces este me dijo a qué hora te vas a ir le digo a las 1 y 40 le digo me puedo ir ok me dice entonces si me da tiempo también como de ir a listar solo las sábanas que voy a llevar unas colchas porque dicen que el clima allá está un poquito más helado y como ya está cambiando aquí el clima entonces voy a llevar algunas colchas caliente porque yo soy friolenta y para cuando mi esposo llegue mi hermoso pechocho ya este ya voy a tener todo prácticamente listo me voy a ir a maquillar un poquito porque hoy es viernes de maquillaje toda la semana me la paso con esta cara así no es justo no es justo francés que no te puedas poner en que sea algo no tampoco exagerado verdad pero cambiar esta carita y animarme y más yo entonces eso es todo ya llegan del señor ahorita me encierro así que los miro al ratito pero ay se me salió esta carrera que de aquí ahorita la debo acá en el carro porque no me gusta estar bajándola cada rato hola buenas tardes aquí vamos ahorita y ya les había dicho que ya nos vamos de cárcel otra vez y ahora sí que esta vez vamos ahora solo vamos la Kelly Gasper hola hola ¿cómo está? ya vamos en camino ya para para el camping tanto nos gustó que vamos de regreso verdad bien sí la pasamos bien la verdad siempre que vamos ahí bueno esta es la segunda verdad pero quedamos con esas ganas de volver a ir porque es algo bonito algo que es la naturaleza algo hermoso la verdad que sí que no lo ve en la ciudad y lo más especial que hay que no puedes usar teléfono o sea que no hay estamos desconectados nada está desconectado ahí está el planeta completamente está solo para la naturaleza solo para el marido ay bendito Dios y el marido para mí porque también solo vive y jugando su ¿cómo se llama? jugar tu billar pues tu chibola en tu teléfono no jugar billar pero cuando llegan pero bueno así como dice ella ustedes saben que la mujer nunca se regala y pues hay que darme siempre con la mujer tenemos la razón siempre sí correcto vamos a comer vamos bebiendo y comiendo apenas estamos saliendo y todavía nos falta pasar por la Katie y la sobrina que ahora vamos a andar este otra hija vamos a recogerla una pobrecita me ha estado llamando varias veces está desesperada ya que a qué hora voy a llegar que a qué hora voy a llegar pero ya pronto vamos a estar por ahí ya vamos ya vamos ya vamos le decimos pero es que como trabajamos luego este Gonzalo salió tarde y así pues a mí me dio un poquito de tiempo de hacer las cosas que aún nos faltaba por hacer prepararla metí todo entonces y luego aquí el tráfico es el problema que está la vuelta de ruedas horrible y eso que vamos ahorita según este es carpool ¿verdad? sí pero mira esta ella va metida acá y solo va ella ese es el problema de acá que la gente a veces no les importa porque no llega rápido se mete pero si pasa un policía ahorita la saca y una buena multa se lleva entonces ahorita vamos para Zunzun a recoger a la sobrina y recoger a la a mi mamá porque ahora llevo mamá ahora voy mamando vieja ya voy mamando así que hoy va mi sueño voy mamá porque ya no había más espacio como queríamos regresar solo para personas que usan una placa especial que de handicap le llaman Oca entonces para deshabilitados digamos y mi mamá tiene esta placa entonces fue la única manera que nunca podemos lograr agarrarla entonces por eso venimos de regreso si no no hubiéramos venido porque ya no hay espacio en este tiempo donde creo que es junio julio agosto septiembre son los últimos días ya que todo mundo viene de camping es algo que la gente trata de buscar el campo para relajarse para quitarse el estrés del trabajo el ruido de la ciudad y entonces pues nosotros ahora nos ha gustado y así nos vamos el año pasado nos fuimos pero este año vamos a otra vez y dos veces porque el año nos fuimos entonces aquí vamos aquí vamos el gorta me está esperando solo llevo a mi pollo allá va triste no quería venir por el juego pero anyway es la única chiquita que me queda y me da pesar dejarla mejor no que se venga la saqué temprano hoy viernes de la escuela yo salí como a la una y algo de la tarde 1 y 45 casi las 2 de la tarde cuando hablé con vos de casa era van a hacer la entonces este y ya la kelly salió temprano llegué me puse a limpiar a dejar limpio porque yo soy de las que no salgo si la casa no queda limpia y aquí vamos miren este traficante vean vamos a recoger a la kelly ahorita gorda vámonos mami vámonos 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 se fue a lavar los bien todo esto todo esto este solo tío qué bonita qué bonita la niña dónde están tus bebés vámonos vámonos vas y decíle a mamá katy mami te queda Michael allá te voy te da te va mami vámonos vámonos rápido y furioso ando I thought that was a motorcycle vay mami vay mami vay que da mami correo correo andate kiri mano ¡Geri! ¡Vamos! ¡No quisieron, Jerry! ¡Está alegre! ¡Ajá! ¡Vámonos a un tejado, amor! ¡Que está en la escada! ¡Aquí está en la escada! ¡Vámonos, viejo! ¡Miren, esta vieja se queda, eh! ¡Sí! ¡Adiós, papi! ¡Adiós, mami! ¡Qué vulgarcito! ¿Por qué me dejas el Red Bull allí en el suelo? ¡En el palo! ¡Vos dejaste esto, mi amor! ¡Yo no! ¡Vámonos, pues! ¡Apurate, vieja! ¡Para este lado, viste! ¡Oh, es que se tiene que dar la vuelta! ¡Sí! ¡No te portas bien, ok! ¡Ajá! ¡I never go in camping! ¡Papi! ¡Y no te gusta Sara go in camping! ¡Qué edad, mamita! ¡Qué edad! ¡Mami, la Sara fue a camping! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor, la Sara fue a camping, usted también! ¡Este viejo no la quiere llevar a la niña a camping! ¡Miren! ¡Aprende, aprende que a tu niña le gusta el camping! ¡Nos vemos, polvo! ¡Bye! ¡Bye! ¡Viva esto, mundo! ¡Viva esto, mundo! ¡Viva! ¡Viva esto, que no hay! ¡Viva esto, que no hay! dale gorda, dale gorda cante ya hay gorda a mi me gusta más grande ya vamos completo ya recogimos a la Katie, a mi mamá mi mamá viene con la Carol si, ahí viene atrás con la Carol y Carlos mamá y aquí vamos nosotros esta es la música de la Katie que le encanta para llorar dale gorda está echando humo esto es lo que pasa cuando la gente va apresurada ay no y eso es lo que pasa ahorita mismo en este tráfico alma tengo un accidente más adelante ay 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 otro más otro no es ni una no has corrido ni un montón y hasta este pobre bien se quedó pobrecita cuando hayan ganado rescate se quedó y aquí hasta mira que está corriendo pero no sé por eso es el tráfico muchas veces ya estamos allá y aquí no hay señal se le van a grabar pero después nosotros le vamos a poner ahí lo que sea ay mi gorda ay hay esos dientes hay que disfrutar la vida con el diente acá ajá hay que no va a componer el doctor después es que me voy a dar el tiburón ajá como me voy a dar el tiburón que le ibas al tué qué jodido lo dije eh ah sí ojo me mando porque voy a estar viendo hasta ahorita ahí estoy me quitó acá la verdad a mí no me vas a arruinar estoy viendo que hicimos un video live ahí seguido a llegar seguido no pero no un video live que te hayan esperando carlos Hola, hola, hola Ya son casi las ¿Qué hora es ahorita? Son las 9 Déjenme le pongo Sí, ya son las 9 y 45 Para ser exacto Estamos esperando a Carlos Y a la Carlos que llegue Ya echamos gasolina Ahora solo tenemos que estarnos Esperando acá Ojalá que no se hayan pasado Como le dice esto Y aquí venimos todavía Pero ya solo estamos De que vamos a bajar la montaña Y ya llegamos Armar la... ¿Cómo se llama? La casa de campaña Yo creo que no íbamos a bajar nada de comida Si no los osos no comen ¿Puedo hacer el teléfono? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Porque te vas a gustar Ahí va el apoyo Yeah, buddy No ha bloggeado No ha bloggeado Tienes que hacer Vlogging Ahora con Katie Vlogging Ay, ya, ya, ya Ay, mi gorda ¿Este es para que puedas ver TV? Sí ¿Este es para ver TV? La Kelly no te ha puesto TV Kelly La niña quería... Ah, pero... El sello que hay que no tenerla Thank you No, no porque yo... Así que ya nos vamos ¿Vamos a ver? ¿Van a dar la vuelta? ¿Será? Vamos a ver, se va a quedar con hoja, ya sabemos que hoy van a poner un hogar, la semilla esa. Vamos a ver, se va a quedar con hoja, ya sabemos que hoy van a poner un hogar, la semilla esa. Vamos a ver. Esta es la casa de la Carol, Leo, la otra que la Carol, la mía. Mi mamá está dormida. Mejor andar grabando estas horas de las madrugadas. Callate que está de día. Mi mamá nos quiere que haya grabado. Ya. Ya. Las colchas. Perdón. picturesa nada más. Ajá. Pues así nos despedimos y será hasta mañana. Sí Aquí están los maduritos ya So, buenos días people Aquí estamos en la cocinadera Hoy es nuestro primer día de camping Estamos aquí Llevando con este gorrito que parezco Ustedes saben qué Pero es que está frío Cambió el clima Cambió el clima y este Y me compré este gorrito acá Y el que no traje se me olvidó Aquí está mi pelón pelonete Cabeza de cohetes Amor, buenos días Hola, buenos días, buenos días ¿Cómo están? Aquí estamos, miren Otra vez de camping Y pues pasándola bien Ahorita viene el desayuno Después del desayuno Ya van a hacer una sopa Después de la sopa Tenemos costillas de cerdo De cerdo Tenemos carne para hacer asada Así que vamos a irnos gordos Es bonito disfrutar Pero ya saben que Hay que seguir adelante Y echándole ganas Un gusto saludarles Que Dios me los bendiga Que tengan bonito día Estamos calentándonos aquí Ahí están las cocinaderas La Carol La que está dormida No se ha levantado Y donde está la goida Allá está mi gorda Aquí está la Katie Ya me voy a dejar esto Buenos días, mamá Buenos días Decile Hola a todos Hola a todos Hola a todos Salen dos huevos No, no salen Bueno llegó el tiempo del desayuno Están aguados Desayuno 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 Huevito Aguacate Las salchichas Ya vienen camino Ya están las salchichas Solo faltan los frijoles Cafecito Café con leche Ah, yo no quiero café con leche ¿Quieres? Café no deje por allá Carlos lo quiere Mamo Sí Ahora no con manzana Aquí miran a Leo trabajando ahí Sembrando la Ah 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 So, ahorita vamos a comer A desayunar prácticamente Maduro Panchichas Aquí están Esto es un aguacate Los huevos se están haciendo Cafécito con leche de la Carol Yo ya me terminé mi café Ya no hay Había en aquel tiempo Oh Están las tortillitas También Yo creo que ya no hagamos frijoles ¿Cuándo pide la playa? Ya que terminemos El ratito que la abran ¿Ok? Ey Dejamos los frijoles Y hacemos gallopins Para las penas ¿Cómo vamos a ir a la playa? ¿Ah? ¿Cómo vamos a ir a la playa? Ya, 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 vamos a ir allá Para allá Aquel camino que está allá Piii Ahí está la playa ¿Ok? ¿El lago? Ajá Ella le dice playa ¿Te gusta mamá? Sí, mira Está bueno Espérate que esto otro no está También está buena También está segura Ok Como decir Los que nos quieren agua duro Cuando me reclamen Sí, a las personas Reclamen Reclamen Ahí está la Carol Sí, mamá Ahí está don Carlos La cazuela Aquí está la otra grande Esa, pásame esta Ahí voy a hacer mi Quiero agua Quiero agua Ok, quiere agua Pero a usted le gusta Como a tu Bueno Se va a comer madera ¿Verdad? Ay, la agua Así Vean Vean, vean, vean Nicaragua en acción Toma, mami Ah, espérate La voy a abrir De mañana Agárrala Agárrala para abrértela Quiero comer para ponerme 211 Nada, pero la tiene mejor que 400 Oh, sí, no Ya no me sale Ok Ay, gloria a Dios Ya, mamá La pastilla que le quitaron No Te cuento que me estoy tomando mi pastilla No me dio bola esta ¿Cuál? La que me cambió ella La que le quita Para la Kate Y lo que hace la Kate Hola, mi nombre es Leo Ay, mi nombre es Leo This is where we're camping My mom ¿Cómo estás de tranquilo? Que ya de eso Ya estás bien seguro Pero Leo Cuando Leo Ahí tiene a su hermanito Mira Cuando querrás Esta es Para que vos te veas Pero si vos querés Grabar a los demás Solo lo vas a Y le das vuelta Y ya la grabas Lo ves ¿Ya ves? Ay, que él está Ajá Vamos a ver ¿Qué? 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 Hola, mi nombre es Leo Le voy a presentar lo que estamos viviendo Ahorita voy con gozada 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 Con mi tía Ahorita voy con gozada Ahorita voy con gozada We're going We're going to get Firewood It's more firewood Right now Leo, where are you going? We're gonna get more firewood Hey, come here I'm gonna go on too Ok, let's go Ok, let's go Can you say hi Hi I'm going to go on too I'm going to go on too I'm going to go on too It's Kairi, ya está Mira, mami Ahorita voy con gozada Ahorita voy con gozada I mean father and daughter Kali Kali Are you vlogging? I know No, this one's mine No, this one's mine now That one's mine No, that one's mama loose It's mine No, it's mama loose's What the hell is all this pine cones Where are you going? Where are you going? Where are you going? I don't know Yeah, no, she's going to the bathroom Come on I think she's going to the bathroom I think she's going to the bathroom I think she's going to go Did you bring your swim shorts? Why? Because we're going to be going swimming Let's go to the waterfall No, bro That crap's hella cold And there's a heck of rocks That we have to get to And last time my mom tripped That's okay Waterfalls I'm up for it I'll fall Look, I even brought crows I don't care for it I don't care for it What are you going to do? Where are you going to go? Do you want to see? How are you going to eat? No, no It's not easy We have to take the eggs Look at the eggs Look at them! Look at them! In the middle of the middle of the middle of the middle In the middle of the middle of the middle Oh, I see them Yeah I'm waiting for them Finalmente me encontré Ya comimos, desculpe Le he dicho, gracias Gracias Y Kelly también Kelly no ha comido ahorita La cabra levanta Todos nosotros mismos Kelly no tiene nada Y nosotros ya comimos Nos miran todos unos raros ¿Y qué haces? Me quedamos tan temprano Desde las 4 y media me levantaron Ah pues No, 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 no Pero durmió a pensar Hablando del enano Se me la llevó un oso Tiene un malo No, la media noche La fuimos a buscar por allá Andaba, mira Ah, ve Hablando Con razón no podía dormir yo Me la va a perder Papá Yo le dije que por eso me mía No, this is not It's a river, mamí No, allí va a quedarte Ay pues me quiero Dejen estarme jodiendo la vida disfrute ay no pero este es un poquito mejor no, yo mi cama no la doy, sorry I just like McDonald's breakfast we went to take the seat we put it in we put it in we put it in we put it in to take me to Nicaragua I like it they are on the floor they are on the floor they are on the floor but they are on the floor yes there is the food that you have Michael it smells like fire for some reason I wonder why me too there is another dog I forgot about this little rat we have another dog but since he got neutered he couldn't come this one already got neutered a long time ago but his one is a little brat there is a hot water there is the coffee there is a little water I don't want to drink Carlos this is the water area you put it in the car Carlos you want water you don't want to drink right now you want to drink your mom says you are there there is water where city where city from from? who are you? here this was yours my name at the car there is water there is some water we will go there the water shut us off come in tell everyone what we are going to do What are you going to do? ¿Qué es el agua? ¿Dónde vamos a ir? El agua ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a comer? No voy a hacer nada We have to put away all the food because all the birds and squirrels are here, so we gotta do that ¡Mira! 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 Nadie le está tomando curso ¿No trajo cámara? No, porque aquí no sale ¡Dale! ¡Mira! 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 Dijo que se iba a meter, que él iba a nadar que nadie le iba a nadar y ¡Mira! la verdad se levantaron tanto que yo me saqué ¡Ay sí! ¡Ay! ¡Chavalo! La le pongo en medio A ver ¡Que mal! ¡Yee! la hizo la niña ¡Faura en el agua! ¡Súper fresca! Es que ustedes son pasejudos No Nosotros dijimos que no íbamos a ir Mira, ahí te hubiera subido donde está la muchacha Hola, aquí venimos otra vez A final, nos salimos y nos tratamos de pasar Voy a bailar Es que se va a perder Está guapo Mira, Leo Allá caminó Estamos ahora por otros lugares Queremos conocer Que no nos dio tiempo de conocer Esperemos a mi mamá ¿Qué fue? Es que ahí Es que ahí Es que te vas a subir Para ir allá arriba Oh, sí, mira, allá No es la gente Arriba Ese es el camino de allá No, por aquí, burro Por aquí, tranquilo Por aquí, no está No está quieto A donde salimos Allá arriba Ya para salir Al lado donde la caseta No está quieto Sí, mira, aquí está Hay un montón de roca Qué mal hablaba Se me dio por mi tonto jajajaja mira vos vieja casi me caigo ven y vas me dice que no salies de mi vida y me asustan a gran piedra ay 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 si ya ibas a irritar a la caro si me gustaron solo una solo una en teoría pero ahora ven y te regresó ahora no te va a pasar nada jajajaja de oscura si tirando polvo con Leo y la Kelly miraban todos en carrera y viene mi mamá Carlos mi viejo los otros viejos van adelante yo quiero que Michael meta los pies dice que no porque no trajo aquí puedes probar el agua aquí para que se blanqueen la uña vente a los pies se te van a blanquear la suya y todo el todo el se puede blanquear no trajeron no trajeron a la derrengada voy a probar el agua no yo ya se que ese es el agua eso es un freezer allá en la montaña de Tamalpay con quien fuimos no yo solo fui con la de la cati que nos angoloteo la montaña de Tamalpay pasas pero no así son chorritos chorritos chiquitos son así pero riquísimas el agua es el agua de la montaña si no lo traía a mi madre está muy pesado no está que venimos hiking, hiking ahora y afraje porque no estoy tomando fotos de esto todo esto con tu cámara no voy grabando videos con tu cámara no se me descargó porque leo estuvo ayudándome como no hombre esta chiquita ay esta inclinada este puente ay que no cree todavía nadie se está viviendo este puto se metió y hace no cree que esta no cree que esta no cree que esta helada el agua Melvin viejo no pero no te estoy entiendo no te estoy entiendo verdad no queramos vamos subimos hombre que? se cae a donde? creo que ahí se puede bajar tu papá no cree que esta helada el agua pero aquí se puede bajar mira Melvin aquí la puedes probar ahí no está difícil bajarse no voy con toda la imagen por abajo no no se nos cae 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 y ahora mira ven tu marido dice que quiere tocar el agua pero que... no anda para tocarlo tu marido dice que quiere tocar el agua pero que... no se sabe no anda, dice para tocarlo Después que te le declaraste, ahora le bailas. Dale, ponele la tanga, a ver, bájate el chorcito. No, 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 no me gustan a mí nada de los pasteles. Amor, entonces dale a la cámara de Leo. Con eso puedes tomar fotos también. Una perdida más, te mudiste. Porque solo te están dando cinco. A poner la otra, a hacerle la otra otra vez. Ahí, yo en la bolsa esa de, aquí tengo bolsa de, ¿cómo se llama? Espérame. Sí, plugback tengo, no sé. Pero vete, porque no alcanza en un termo toda la pan así, con que no la mueva. Pero si te vas a fijar bien, o si te oírse. Espérate. Volvele a hacer. No quería que se chorreara nada adentro. Espérate, otra vez. Dale, otra vez. Otra vez. Ahí. Pásame, hermano, por favor. Según ellos están apostando. La segunda noche de camping. Mamá, ¿ya nos da? Ya. Queremos para algo, mira, mamá. Ahí está. Ahí está. Desapareció. Ahí está. Desapareció. Pónetela bien. Ahí está. ¿Por qué te la tenés en la oreja? Ahí está. Desapareció. Ahí está. Desapareció. Ahí está. Desapareció. Ahí está. Oye, este es mongolito, vos. No agarra la onda, está mujer, vos. Te digo, ya está muerto. ¿Dónde voy a abrir la ventana de los lados? Ya, ya la abrí. Ahí está. Desapareció. Ahí está. Desapareció. Ya, te está vulgariando, mira. Ja, 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 ja. Ya vio la comida del pueblo. Ajá, ahí está. ¿Qué es? ¿Qué es? Está el pajarito. con esa gran pico que tiene va a jugar la mía ahí se fue ya va a la comida que se hizo te estás inflando una vispa se quemó pasó por ahí no, es cabeza pelada no mira, mira, mira mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira otra vez quiero grabar la luna pero está en ese poco palo mira bonita ¿qué está? clase carta ¿qué está, no me tiras? ¿qué está? ¿qué? ¿qué? ¿qué tiene mi papá pero está rompido? ¿qué? 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 ¿qué tiene mi papá pero está rompido? comete a mí ahora que te salga una ¿qué es lo que mi papá tiene de mazacre? overweight tocino ¿Qué es lo que mi papá tira por montones? Sudor. ¿Crees que va a ser mierda? ¡Oh, that's her job! ¡Mom, that's her job! ¿Por qué hay? Porque si come, me cargan mucho. ¡Mom! ¡Es mi turn! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no!